Bueno chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. Bueno, sí, como pueden ver, si ven rara la grabación o si la ven con mejor calidad o peor calidad, si ven que tengo unos ojos de sueño es porque es súper temprano, me he despertado súper temprano, porque el día de hoy quería hacer algunas cositas. Entonces, pero si ven rara la grabación o cosas así es porque estoy grabando con la cámara frontal del Note 9, así que vamos a ver qué tal sale la grabación. Bueno, chicos, no me enrollo mucho más. El día de hoy vamos a hacerle un upgrade al canal desde el lunes o martes. Ustedes van a empezar a ver videos más editados con efectos. Espero que realmente les guste, que le metan amor al canal, que compartan los videos, que dejen un buen me gusta. Entonces voy a empezar a editar mucho más los videos. Lamentablemente pues con la PC que yo tenía, no sé, a la hora de editar se me saturaba mucho la PC, a pesar de que tenía 16 GB de RAM y una buena tarjeta de gráficas, no lo sé por qué, se saturaba muchísimo con el Sony Vegas. Entonces me he comprado una PC nueva, vamos a hacer un unboxing, la tengo justamente aquí al lado, no he sacado nada, no la he tocado, no la he visto, no sé cómo demonios es, solo he ido, le he comprado y he dicho vamos a ver qué tal sale loco. Entonces vamos a ver qué tal esta nueva PC, vamos a abrir la caja ahora, vamos a ver qué trae dentro y pues luego se los enseñaré un poquito por encima lo que sería el CPU y esas cosas. Así que venga, chicos, espero que les guste, dejar un buen me gusta y como digo chicos, espero que le metan amor a todos los videos porque les voy a tratar de poner mucha más edición para que ustedes lo disfruten muchísimo más y que tengan mucha más calidad. Así que un beso chicos y nos vemos abriendo la caja. Bueno chicos, ya tenemos por aquí lo que sería la cajita de la PC, como pueden ver es una Alien World, vamos a ver qué tal, la caja es muy muy grande, vamos a ver un poquito las especificaciones, como pueden ver ahí tengo el monitor y tengo el cuchillo pues de los unboxing. Así que vamos a ver qué tal es esta nueva PC, como pueden ver pues tiene un i7-8700, 16 GB de memoria RAM, una aceleradora gráfica, una tarjeta de gráfica 1080 con 8 GB. Entonces está un poquito, un poquito tocha esta PC, vamos a ver qué tal nos sale, espero que nos vaya genial con esta PC, espero poder traerles lo que sería gameplays de PUBG de PC, de otro tipo de juegos, mejorar los streams, mejorar los videos y mejorar un poco todo el canal chicos. Así que vamos a proceder a abrir lo que sería esta cajita y ver qué nos trae dentro. Bueno, si ven que empiezo a abrir súper extraño esto es porque estoy grabando con el móvil y abriendo con la otra mano, así que tampoco esperen aquí el mejor de los unboxing porque mucha PC y todo, pero no me he comprado un tripo para colocar la cámara para que se sostenga. Así que venga, vamos a ver qué nos trae por aquí esta cajita. A ver, está un poquito grande. Ah, hay que abrir otra más adentro. Bueno, 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 bueno. Cajas de sobra aquí, eh. Cajas de sobra aquí, esto. A ver, casi me corto las uñas, loco. A ver, lo hago por aquí. Bueno, este cuchillo, este cuchillo es del carnicero, eh. Este cuchillo es del carnicero, loco, porque tiene un filo, loco. A la bestia. A ver, tiene por aquí otro teisito. Vamos a darle aquí, como digo, es súper complicado estar grabando y abriendo esto a la misma vez. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle cariño. Ahí estamos. Una doble caja. A la bestia. ¿Cuántas cajas trae esto, loco? ¿Cuántas envolturas trae esto? Trae otra aquí abajo, pero bueno. Parece que esta ya es de la PC. Una triple caja, loco. Una triple caja. Bueno, lo primero que vemos aquí es... Creo que esto es un teclado. Creo que esto es un teclado del Alien. Vamos a ver si es verdad. A ver, porque yo teclado, pues, no necesitaba, si te soy sincero, eh. ¡Ah, la bestia! Es un teclado, loco. Pues yo creí que solo venía el... ¡Hola, hola, 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 hola! Está súper chulo, eh. Está súper chulo. Esto tiene que tener luces 100% loco. Ahora lo vamos a ver conectado, pero... Oye, pues no sé. Yo también tengo el teclado aquí, el Razer. Como ustedes pueden observar ahí con mis lucitas y todo. Pero, pero, oye, este se ve... Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Bueno, vamos a dejar un poquito el teclado por un lado. Aquí que viene, algunos papelitos. Aquí viene el cable, pues, de la fuente de poder. Ah, vemos que viene un mouse básico. Sí, ¿no? Muy, muy básico. Sí, 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 un mouse normalito. Yo, pues, tengo también el Razer aquí. Todo esto, pues, como claramente va a ir con esta nueva PC. Así que vamos a colocarlo un poquito por aquí también. Vamos a retirar esta caja que creo que ya no tiene nada. Bueno. Esto es lo tocho, ¿no? Esto es lo tocho, papá. Esto es lo que todos queremos ver. Voy a sacarlo y lo voy a colocar aquí sobre la mesa. Y vamos a ver qué tal esto. Porque veo aquí unos, unas parrillas y veo aquí unos... Y esto no lo puedo sacar con una mano. Ni que fuera Hulk. Así que venga. Voy a hacer como una transición. Y ahora que lo tenga puesto en la mesa, lo vemos. Bueno, mamá, ¿se ha asegurado esto? No, no puede venir, ¿eh? A la este y todo esto, loco. Vamos a removerle eso. Bueno. Vemos que por aquí la parte superior tiene los puertos USB. Tiene... Uy, la verga. Trae un chingo de entradas, loco. Trae un chingo de entradas. Vemos que el botón de encendido, pues, es una marca de alguien. Esto, pues, se supone que lo tenemos que remover. Vamos a removerlo. Y, pues, si ya quieren, chicos, un... Un setup de... O sea, si quieren ver mi setup donde grabo y todo, Ya bien ordenado y todo, ver el croma, ver todas las especificaciones de las máquinas que tengo, las cosas que tengo... Pues, déjenme saber en comentarios, por favor. Y yo, pues, esta misma semana les traigo un video de mi setup donde yo grabo y toda la cosa. A ver... Vamos a quitar esto por aquí. Que creo que esto tenemos que removerlo. Bueno, esto ya lo hubiese removido yo luego, ¿no? Fuera de video. Cuando ya estuviera, pues, colocándole toda la máquina. Bueno, por la parte de atrás, pues, vemos que trae... Un montón de puertos USB. Bueno, trae cuatro puertos USB 3.0. Cosa que la máquina anterior que yo tengo no los traía. Sino que yo le había comprado un adaptador para poder utilizar la capturadora y eso. Aquí vemos que ya los trae. A la bestia. No sé qué estoy haciendo ahí, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. No sé cómo venía, pero ¡ja! Ahí se queda. Bueno, como podemos ver, chicos, el CPU... Bastante normalito, ¿no? Bastante normalito el CPU. De los lados, con un diseño, pues, aquí... Unas barritas laterales. Arriba, pues, unas parrillitas. Con los puertos USB. A los laterales, pues, otras parrillas. Y luces. No trae muchas luces, ¿eh? En la tienda había una donde, o sea... El... El case era totalmente transparente. Pero las especificaciones eran mucho, mucho menor a las de esta PC. Entonces, por esa razón, pues, he decidido no comprarla. Así que voy a montarlo, chicos. Voy a colocarlo. Y... Y nada, ya nos vemos. Bueno, chicos, ya prácticamente tengo todo montado. Se supone que ya está todo bien colocado. Así que vamos a proceder a encenderla. A ver si no explota. Ojo. Ojo. A ver. Bueno, debería limpiar un poquito el monitor Alienware. Ojo. Vamos a ver qué tal esta PC. Oh, si enciende, si encienden las luces, gente. Encienden las luces de al lado. Y las del otro lado también. Encienden las luces del otro lado también. Por la parte trasera no sé si enciende algo más. Pero sí que tiene luces en el case. Bueno, dice que esperemos un momento. Enciende el teclado ya. Está esperando ahí. Ya ha encendido también el mouse. Así que vamos a ver... Si funciona o no funciona. A ver. Si funciona, gente. Bueno. Dice por aquí... Bueno, dice que tenemos que sincronizarnos. Bueno. Vamos a ir pasando por aquí. Está dando como la bienvenida, ¿no? Dando con la bienvenida. Vamos a tener que enlazar todas mis cuentas. Voy a tener que descargar claramente todos los programas de nuevo. Lo que sería para streamear. Lo que sería los juegos. Lo que sería todo, 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 todo. Lo tengo que descargar y instalar en esta PC. Así que seguramente el día de hoy no tengamos video de PUBG. Seguramente sí vamos a tener stream. Pero video de PUBG en YouTube como que no vamos a tener. Porque eso me cuesta un poquito más. Ya que tengo que descargar el Vegas. Tengo que descargar el Photoshop para las miniaturas. Aunque sea una mierda. Pero tengo que hacer muchas cosas. Así que este video no sé si lo vayan a estar viendo lunes, martes. No sé cuándo lo vayan a ver. Pero como digo, chicos. Si ustedes quieren un como setup. También este micro. Este micro lo voy a cambiar muy, muy pronto. Si ustedes quieren que muestre todo mi setup. Donde yo grabo. Lo que yo tengo. Las especificaciones de cada cosa. Decírmelo. Y yo se los voy a hacer. Así que espero que hayan disfrutado. Chicos. A ver esto aquí. Listening. Bueno, bueno. Ahora mismo voy a sincronizar la network y todo esto. Así que. Como pueden ver. Pues ahí tengo ya la camarita colocada también. Si ustedes quieren ver un. Como. Ah, joder. Esa mierda. Donde yo grabo. Lo que yo tengo. Todo, todo. Todas las especificaciones de cada cosa. Decírmelo en comentarios. Y yo pues voy a hacer el. El video de mi setup. De mi PC. De mis monitores. De mi mesa. Y de todo donde yo grabo. Así que venga. Yo voy a enlazarme a mis cuentas. Y estas cosas, chicos. Espero que hayan disfrutado. Pegar un pedazo de like. Y pronto van a comenzar a ver la diferencia en el canal, papá. Se va a ver la diferencia al editar a toda la cosa en los streams. Vamos a traer juegos de PC. Que buen lunar tengo en la mano. Vamos a traer Fuji. Vamos a traer distintos juegos de PC. Que me han estado pidiendo en stream. Así que venga. Guapos. Un abrazo. Y nos vemos.